Yo no canto por cantar Y por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene ser y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua perdida Sánchez por los invernados Aquí se encajó mi canto Como tijera violeta Y alas de palomita Coro no happy day Y alas de palomita Y alas de palomita Ni cosa que se parezca Mirando en los anteriores Para alcanzar las estrellas Y alas de palomita 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 Siempre será canción buena Siempre será canción buena Gracias